Pero vamos a estar hablando de algo que me parece sumamente interesante, que tiene que ver con la salud y lo que es un poco la ciencia, ¿sí? Se realizó un test, se creó en realidad un test de sangre, ¿sí? Para detectar más de 50 tipos de cáncer, ¿sí? Que esto demostró resultados alentadores en un estudio de Oxford, ¿sí? El trabajo de la Universidad Británica se realizó con más de 5.000 personas que habían ido a la consulta médica, ¿sí? Por tener síntomas. ¿Cuáles son los potenciales beneficios que tiene esta prueba, ¿sí? Las biopsias líquidas consisten en la toma de muestras y el análisis de sangre o de la orina, ¿sí? De las personas. Algunos desarrollos ya fueron aprobados por autoridades regulatorias como una biopsia para detectar un tipo de cáncer de pulmón. Pero una iniciativa que se evaluó en el Reino Unido podría llegar más lejos, ¿sí? En un análisis de sangre que llaman Galerites, que puede detectar más de 50 tipos de cáncer, ¿sí? Fue estudiado por investigadores de la Universidad de Oxford, ¿sí? A través de un ensayo del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. La prueba consiguió detectar dos de cada tres cánceres en más de 5.000 personas que habían acudido a su médico de cabecera con síntomas sospechosos en Inglaterra o Gales. También le permitió identificar el lugar original del tumor en el 85% de los casos positivos, ¿sí? Los resultados del estudio que se llama Simplify se difundieron en la reunión anual 2023 de la Sociedad Americana de Oncología de Clínica, ¿sí? El test puede funcionar como una prueba de detección de percos de múltiples cáncer en individuos que acudieron a atención primaria y fueron remitidos para seguimiento y diagnóstico por sospecha de enfermedad oncológica, ¿sí? En el estudio participaron 5.461 personas de Inglaterra y de Gales que habían sido derivadas al hospital, como ya habíamos mencionado antes, ante la sospecha de que tenían un cáncer, ¿sí? La detección de precoz del cáncer y la de consiguiente intervención puede mejorar enormemente la evolución de los pacientes, ¿sí? La mayoría de los pacientes diagnosticados de cáncer acuden por primera vez a su médico de atención primaria para la investigación de síntomas sugestivos de cáncer, que pueden ser la pérdida de peso, la anemia o el dolor abdominal, que pueden resultar complejos al existir múltiples de causas potenciales, ¿sí? La prueba detecta diminutos fragmentos de ADN tumoral en el torrente sanguíneo, ¿sí? Un potencial beneficio de la prueba que podría realizarse para confirmar que los pacientes con síntomas podrían ser evaluados por cáncer antes de buscar otros diagnósticos, ¿sí? De esta manera se podría dar alerta a los médicos de que si se ha detectado una señal de cáncer. También la prueba puede presidir en qué parte del cuerpo puede haberse originado, ¿sí? A ver, en Argentina, ¿sí? Los investigadores del CONICET, más conocido como IBIMEM, que son los doctores de Marina Simian y Adriana de Ciervis, ¿sí? Ellos desarrollaron un kit de detección temprana de cáncer, ¿sí? Que se llama Oncolic y es un tipo de biopsia líquida que permite detectar precozmente el desarrollo de los tumores. El test fue evaluado a través de estudios en animales y en pacientes con apoyo de subsidios del CONICET, ¿sí? La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 92% para detectar el cáncer de mama, por ejemplo, de manera temprana, que como ya sabemos, el cáncer de mama hoy en día es una de las mayores causas de muerte en lo que es las mujeres, ¿cierto? Pero bueno, me parece sumamente interesante esto que, bueno, que vaya pasando el tiempo y que se pueda detectar de manera más temprana lo que es el cáncer. Así que ante cualquier sospecha que uno tenga alguna dolencia en el cuerpo o algún signo raro que uno encuentre, bueno, que se pueda acercar en primera instancia a su médico de cabecera, ¿sí? Y que luego, bueno, puedan recibir un diagnóstico a tiempo y, bueno, y llevar a cabo algún tratamiento si se requiere o no. Pero bueno, acá en Argentina, perdón, como mencionamos antes, está el kit, ¿sí? Que ya han creado acá en Argentina que, bueno, calculo que cuando ustedes se puedan acercar a su médico de cabecera lo puedan resolver pronto y que, bueno, que el cáncer, que si bien se sabe que es una de las causas de mortalidad más grande en el mundo, se pueda detectar a tiempo y que, bueno, que esto no interfiera en lo que es la vida de cada uno, ¿cierto?